Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa a contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a conversar con el licenciado Arturo Alcalde Justiniani sobre la revuelta de los jornaleros agrícolas de San Quintín. No se vayan, regresamos en muy breves instantes. Gracias por ver el video. Estamos ya en la contracorriente y vamos a conversar esta noche sobre el paro que el pasado 17 de marzo estallaron los jornaleros agrícolas de San Quintín que viven en condiciones y trabajan en condiciones muy similares a las que Kenneth Turner describió en el México bárbaro. Y para eso contamos aquí con un extraordinario conocedor del mundo laboral, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en relaciones industriales, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero derivó muy prácticamente al mundo de la defensa de los intereses de los trabajadores, es un abogado laboralista muy conocido, asesor de muchos sindicatos, una personalidad muy reconocida en el ámbito laboral. Muchas gracias Arturo por estar hoy aquí. Un honor estar aquí en Rompeviento. Bueno, después de los halagos mutos entonces, Arturo, ¿cómo ves tú el estallido de los jornaleros de San Quintín? Tú conoces el mundo laboral, ¿cómo explicarnos un paro de esta naturaleza que fue además aparentemente tan inusitado y tan espontáneo? Bueno, yo creo que tiene una significación muy especial, en primer lugar porque luego pensamos que el mundo del trabajo son los trabajadores de la educación, los electricistas, son los trabajadores de Pemex, los de la pequeña y mediana empresa, y perdemos de vista que hay un gran mundo que es el de los trabajadores del campo y particularmente estos trabajadores jornaleros, agrícolas. Casi millón ochocientos mil, ¿no? Exacto. Se habla de dos millones. ¿Hay quien habla de dos millones? Sí, incluso en el caso de Sinaloa, el gobierno de Sinaloa menciona que en la época de Pizca llegan alrededor de doscientas mil gentes. Solo el estado de Sinaloa. Solo el estado de Sinaloa. Entonces, un desplazamiento que tiene características distintas en regiones, pero que en común efectivamente prevalece un esquema de explotación, de olvido, en el que un conjunto de actores han tomado ventajas de ellos y que llegó un momento en que explotaron, ¿no? Y eso creo que tiene una gran importancia. Se trata de los más pobres, aquellos que han sido, digamos, prácticamente separados de la vigencia de las leyes y es la que tiene características a su vez, como señalábamos, de vinculación con otros movimientos que le dan importancia. Yo creo que tiene, digamos, su importancia también por la naturaleza del trabajo, la explotación de que son objeto y la solidaridad que requieren por parte de toda la población. Una de las primeras cosas que sorprenden de este paro es la naturaleza de las demandas que enarbolan los jornaleros. Sí, efectivamente. Pago de horas extras, incremento del salario base, pago del día de descanso, ya no están hablando de vacaciones siquiera, ¿no? Fin al acoso sexual, demandas que uno creería que no son necesarias de enarbolar porque están contempladas por la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que eso le da un elemento, digamos, que muy característico y habla de la condición que viven. Es muy elemental su pliego de peticiones. Como bien señalas, el primer punto que plantean es no queremos a los sindicatos que dicen representarnos y particularmente hacen referencia a la CTM, a la CROM. Uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Queremos tener estos sindicatos. No reconocemos los contratos colectivos que se firman en nuestro nombre. Y acto seguido, efectivamente hablan del acoso sexual. Y de una manera tan auténtica, una redacción tan sencilla diciendo, queremos que respeten a nuestras mujeres, que lo respeten los capataces y que lo respeten los ingenieros, dicen ellos. Entonces, si tú ves el pliego de peticiones, efectivamente está el tema salarial, que es un tema fuerte, y el conjunto de las peticiones, el resto, están prácticamente a niveles de mínimos de ley. Cualquiera diría que la respuesta del gobierno debió haber sido sí, 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 y en todo caso negociar el valor de la fuerza de trabajo. Sin embargo, no fue esa la reacción. Ese pliego petitorio tan elemental obtuvo una respuesta negativa porque finalmente el esquema, digamos, de explotación y de complicidades que se ha cernido alrededor de ellos, pues es muy resistente a aceptar esas peticiones elementales. Me llama mucho la atención que tú señalas el papel de los sindicatos, por un lado, pero también el papel de las autoridades laborales que deberían estar atentas a que la legislación mínima se cumpliera. ¿Qué pasó en el caso de Baja California? No, lo que ha pasado es que los trabajadores del campo, todos estos jornaleros, aun cuando la ley federal de trabajo habla de ellos, y hay un capítulo especial en la ley federal de trabajo, incluso en la última reforma aparentemente se establecieron algunas mejoras, hay obligaciones en materia de habitación, en materia de salubridad, en materia de educación misma, hay un conjunto de registros para poder garantizar el respeto a sus derechos, los patrones tienen la obligación de afiliarlos al seguro social. Ellos en realidad están contemplados dentro del esquema formal de los trabajadores. Sin embargo, en la práctica han sido totalmente olvidados, o sea, no se cumple ninguna de las normas y bastaría, por ejemplo, que hubiera operado la inspección laboral. La inspección laboral es una facultad que tiene el Estado, es una facultad y a su vez una obligación, para que el Estado a través de inspectores acuda ahí directamente a los centros de trabajo y certifique que se cumplen las normas de trabajo. ¿Y eso es una obligación de las autoridades? ¿Lo tienen que hacer? Es una obligación de las autoridades, es uno de los elementos que está incluso presente en los convenios internacionales, ha habido en los distintos instrumentos, digamos, de comercio, siempre se subraya la importancia de la inspección de trabajo, porque en otros países es clave. Te menciono simplemente que en Chile, por ejemplo, Graciela Benzuzán es muy dada a señalar que el director de inspección es más importante que el propio secretario de trabajo. ¿Por qué? Porque logra directamente en los centros laborales que se respeten las normas, no es necesario esperar a que demanden ante un tribunal, sino vamos a checar, a ver, están los contratos, están cumpliendo con los salarios, están cumpliendo con las normas de higiene, bueno, toda esa área de inspección prácticamente dejó de operar en todos esos centros laborales. Y entonces, por esa razón, creo que es muy importante, digamos, esta labor de fiscalización del Estado, que no funcionó. ¿Podemos hablar de negligencia por parte de las autoridades? Yo diría que si hay una clara negligencia y uno observa la historia de los jornaleros, es como cíclica, porque ha habido, no es la primera vez que hay inconformidades manifiestas. Sí creo que es un movimiento de esta naturaleza, por eso es histórico e importante, por la dimensión, yo diría el hartazgo a la que llegaron los hombres y mujeres ahí del campo, pero siempre de repente salen a relucir los jornaleros y las autoridades dicen, vamos a confirmar que se estén cumpliendo las normas de trabajo, pero no lo hacen. Y esta negligencia es de autoridades locales o federales, es responsabilidad del gobierno del Estado o de la federación. Hay una combinación ahí de facultades, algunas corresponden efectivamente a la rama federal y la ejecución de buena parte de ellas corresponde al ámbito local. Yo diría que hay una complicidad, porque además tiene que ver con el tipo de empresarios, muchos de ellos son exfuncionarios o actuales funcionarios de la administración pública. Ellos han señalado, cuando digo ellos me refiero a los jornaleros agrícolas organizados en la Alianza, han señalado que muchos de estos empresarios son simultáneamente funcionarios públicos. Hay una imbricación, como tú lo acabas de señalar. ¿Tú crees que esto influye entonces en el no ejercicio de la ley? Como todo, como todo el país, siempre cuando uno empieza a rascarle a los problemas, hay una maraña de complicidades y empieza uno a identificar los intereses por los cuales las cosas no caminan. Y aquí sin duda, y ahí se han ido identificando, los propios jornaleros han dicho, Rufo, mencionaron como uno de los personajes. Ernesto Rufo, que fue gobernador. Gobernador, y que había sido gerente incluso de una empresa pesquera, en fin. Han ido señalando personajes que están vinculados, porque es un gran negocio. Conocedor que eres del sector del campo, sabes que todo este tema de las hortalizas, es muy importante, donde tenemos relativamente algunas ventajas por nuestra condición geográfica y obviamente el nivel de ganancias, pues son márgenes muy amplios, ¿no? Y por esa razón es un gran negocio, ¿no? Además porque tienen el mercado de consumo, pues de una manera muy cercana, ¿no? Ahí del otro lado. El otro aspecto del que tú hablabas era el de los sindicatos, ¿no? La CTM, la CROC, la CROM, que venden a los patrones una protección laboral. ¿Cómo funciona esto, Arturo? Bueno, se supone, de acuerdo con la legislación, que tenemos un marco normativo muy avanzado desde el punto de vista constitucional y legal en materia de derechos colectivos, libertad de asociación, derecho de huelga, teóricamente, y una institución que es clave, que es la negociación colectiva. Esto es la capacidad de los trabajadores para negociar con sus patrones condiciones propicias de trabajo que se reflejan y se formalizan en los llamados contratos colectivos. Ese debería ser el gran instrumento de justicia, lo es en el mundo, lo es en Europa, lo es en Canadá, la negociación colectiva de rama, de cadena productiva. Grandes contratos colectivos es en alguna medida la solución a los grandes problemas del mundo del trabajo. Aquí hay grandes contratos colectivos, hay varias centrales sindicales, pero el problema es que todos ellos se suscriben, se firman y se administran al margen de la voluntad de los trabajadores. Es los llamados contratos de protección patronal, que hoy han sido motivo de escándalo mundial, hay presiones incluso de OIT, de los organismos internacionales, a México, porque se ha convertido en una vergüenza internacional porque los patrones escogen a los sindicatos. Y aquí lo que sucedió es que en el momento en que sale el conflicto, pues se mostró el papel de los sindicatos que habían celebrado contratos de protección. Y lo que es peor, firmaron en pleno conflicto en contra de la voluntad de los trabajadores, ya no al margen, en contra de la voluntad, en una traición que realmente es imperdonable. O sea, los sindicatos han funcionado como instrumentos de control de los trabajadores, casi como en el resto del país. Y aquí es particularmente más dramático porque desde el primer momento del conflicto, se definieron totalmente a favor de los empresarios. La primera sesión puede, digamos, identificarse en el acta, donde los trabajadores dijeron que queremos que estén presentes, se enfermó uno de los líderes y el otro dijo que no podía ir. O sea, dijeron, no los tomamos en cuenta. Y cuando aparecieron, resultó que estaban firmando ya el ofrecimiento que los empresarios habían hecho en nombre de los trabajadores. Por esa razón hay un enojo tremendo en contra de ellos. Una traición. ¿Qué te parece, Arturo? Si vamos a una pequeña pausa y a ustedes, amigos, los invitamos a que en muy breves instantes regresamos para seguir conversando con el licenciado Arturo Alcalde. No se vayan. No se vayan. Minerales de este país. Por obtener una concesión, ¿sí? Que le han dado los gobiernos priistas y le ampliaron los gobiernos panistas, ¿sí? Y poquito antes de concluir la administración de Felipe Calderón, fue renovada otra concesión minera justamente en la zona de Sonora. ¡Gracias! 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 Estamos ya de vuelta en la contracorriente hablando sobre la revuelta de los jornaleros agrícolas de San Quintín con el licenciado Arturo Alcalde. Arturo, tú nos hablabas de cómo los sindicatos en pleno paro y movilización de los jornaleros acabaron negociando de manera espuria un aumento salarial. Entiendo que fue como del 15% cuando la demanda de los jornaleros era otra. Sin embargo, la organización de los jornaleros, la Alianza, no es un sindicato y ha logrado negociar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que sucede y eso pasa mucho en México es que las estructuras formales en muchas regiones del país han dejado de operar. Eso sucede con el movimiento magisterial. De acuerdo con los registros no ha habido nunca una huelga legal en el apartado B y en los maestros y es el sector que más se moviliza. Esa es una contradicción, digamos. Aquí en el caso de los jornaleros, efectivamente los sindicatos, bueno, ni siquiera negociaron, sino como son unos auténticos aliados del patrón, o sea, de una manera además muy abierta y descarada, porque ni siquiera hacen la finta, porque no tienen ningún prestigio, no los quieren. Son unos comerciantes que están más preocupados por el cobro de la cuota sindical, que en eso sí son muy puntuales. En pleno movimiento, cuando los patrones estaban haciendo una oferta que se maneja como un porcentaje alto, porque hablan del 15%, pero sobre 128, 134 promedio, estamos hablando casi de 20 pesos. Entonces, obviamente hubo un rechazo por parte de los jornaleros a este ofrecimiento y ellos se allanaron, o sea, les dieron la instrucción para que firmaran, en el viejo estilo, como diciendo, ya aceptan los sindicatos. Y eso es indignante, porque en primer lugar eran los personajes más rechazados, cómo iban a constituir el medio para una solución. Entonces, dijeron, es que ellos son los legítimos, la alianza no existe. Pero la alianza es la verdadera representante de esos jornaleros y por esa razón es tan importante y tan, digamos, el auténtico instrumento que va a prevalecer y que hoy está representando a los mismos. Pero en tu lógica, ¿la alianza necesitaría contar también con un sindicato que defendiera los jornaleros? Pues yo diría que eso sería ideal ya a estas alturas de la vida. Te confieso que esas formalidades he aprendido que, pues ya tengo mis dudas. Claro, en un Estado de Derecho, pues lo ideal es que los sindicatos funcionaran para que emplazaran a huelga, para que hubiera una negociación, pero son tanto los obstáculos formales del registro, de la tipología tipo sindical, de las características del campo, que, pues, digamos, sí sería lo ideal, esa sería la respuesta formal, que hubiera, como en otros países, un sindicato de rama de industria del campo que representara sus intereses. Pero hoy creo que la alianza es el factor representativo, con él hay que negociar, ojalá, digamos, hubiera la mayor unidad alrededor de sus demandas y convertirse, de hecho, en el representante de los intereses, con el pactar y finalmente el día de mañana, pues, preocuparse de algunos aspectos de orden formal. Una de las cosas que llama la atención cuando uno ve cómo funciona la alianza es que varios de sus dirigentes fueron jornaleros agrícolas en Estados Unidos y ahí participaron en movimientos, en el sindicato de Imoleic en Florida, organizando piscadores de tomate, enfrentando contratistas abusivos en Oregon, en California, ¿no? Uno de ellos, este, dijo que se sentía absolutamente inspirado por César Chávez, ¿no? Este organizador de jornaleros agrícolas estadounidense, que tuvo un papel tan importante en los sesentas para elevar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros. ¿Cómo te explicas tú este proceso binacional? Yo creo que hay varios elementos. Uno es que los sindicatos de jornaleros en Estados Unidos son muy importantes. Cuando uno va a los eventos de los gremios americanos, te da uno cuenta de lo activos, lo dinámicos y lo importante que llegan a ser, obviamente por las propias condiciones que viven. En segundo lugar, como tú bien señalas, ya había una serie de comunicaciones y relaciones y personajes que han compartido estas luchas y le han otorgado a este conflicto un ingrediente adicional. Que yo diría que el Estado, que debería haber tenido una actitud distinta a la que ha asumido hasta ahora, debería considerar que va, obviamente, a crecer esa red de solidaridad que ya existe y que, obviamente, se va a manifestar en el futuro. No solamente por esta vinculación, muchas veces, de orden familiar y de experiencia laboral, sino porque tiene que ver con, digamos, el destino final de los productos. Y ahí los empresarios deberían también poner, digamos, las barbas a remojar porque ya se han instrumentado una serie de presiones y de estrategias para boicotear y presionar a las empresas que adquieren los productos que se cosechan de este lado. Empresas como Driscoll, que es fundamental para el mercado de fresa en los Estados Unidos, de moras, etcétera, etcétera, que enfrenta problemas de sequía muy graves en Estados Unidos y que se ha trasladado a México para cultivar y cosechar ese producto. Claro, yo diría que es un apartado que va a crecer en el futuro. Es esta vinculación, presión a empresarios, consumidores. Lo puedes ver tú con el caso de Chedraui, con el súper, una cadena en Estados Unidos que ha estado siendo motivo de presión porque han estado contra los sindicatos con salarios muy bajos. Chedraui o Walmart, Chedraui directamente. Chedraui, sí, o sea, la cadena se llama El Súper, pero los propietarios son Chedraui, y ellos, ahorita hay todo un boicote en contra de ellos, ya tiene desde finales del año pasado y va caminando y ha sufrido, pues obviamente un costo muy fuerte todo este boicot. Lo mismo ha habido en McDonald's. Bueno, lo han tenido desde la manzana allá en Washington hasta las cafeterías, en fin. Realmente hay una historia muy interesante de presión porque van vinculando al ciudadano que es trabajador. Eso por un lado. Tú como ciudadano puedes presionar por la vía del consumo. ¿Qué prefiero yo comprar? ¿Este producto donde respetan los derechos o este que no lo respeta? ¿Cómo sucede a nivel ambiental? Este que cumple con ciertos requerimientos ambientales o este no. Y lo mismo por el lado de los empresarios. Entonces empiezan a decir, no acudas a esta empresa y sufren. Lo vivimos en el caso, por ejemplo, de Reebok, de Nike, en años anteriores, con movimientos muy importantes, redes que hay en Estados Unidos, de estudiantes, de consumidores, y en este caso de trabajadores del campo. Yo creo que ese es un elemento clave que le va a dar, digamos, un sentido al movimiento, independientemente de la suerte momentánea. Esto creo que va a tener etapas posteriores porque han aprendido los trabajadores a relacionarse y a presionar. Y esto cuenta para las estrategias que puedan asumir. O sea, una clase obrera binacional o nacional, pero de los dos lados, de la frontera. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que soñó Flores Magón, a los que apostó Flores Magón hace 10 años. El día de ayer me tocó asistir al local del sindicato minero, cuando tuvieron ahí representaciones de una organización, el que le llaman Global Union, que es industrial, importantísimos, vinieron de muchas partes del mundo, planteando toda una presión a la agenda laboral, incluso expresando su solidaridad con los trabajadores de San Quintín. Y han estado presionando a México para decir, el gobierno mexicano necesita respetar, bueno, el caso de los conflictos de mineros, de Honda, el caso de Zandac, están planteando, por ejemplo, la suscripción del convenio 98, están obviamente también apoyando al líder minero. ¿Cuál es el convenio 98? El convenio 98 es un convenio clave, porque nosotros... 98 de la OIT. De la Organización Internacional del Trabajo. Así es. Está el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que es hermano del convenio 98. El 87 se refiere a la libertad sindical. El 98 se refiere a la contratación colectiva. Y yo diría que es ahorita el convenio clave, porque México no lo ha suscrito aún. Lo tiene ahí pendiente la Secretaría del Trabajo y el propio presidente de la República se ha reunido con los dirigentes internacionales que les han pedido que se suscriba ese convenio. Y está ahí en veremos. Hay ahorita un proceso de consulta. Y yo diría que hay que empujar a que se suscriba, porque este fenómeno del contratismo de protección opera en todo el mundo. En todo el país, perdón. Otro de los elementos que salta en esta relación binacional es la presencia de organizaciones ya muy antiguas como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, que tiene muchos años trabajando de los dos lados de la frontera, en Oaxaca, en el mismo Valle San Quintín, y en Fresno, California. Alrededor, básicamente, de una población indígena. Mixtecos, triquis, en menor medida zapotecos. ¿Cómo ves tú este fenómeno de construcción de organizaciones transnacionales de carácter étnico? Es muy impresionante, porque es toda una vertiente cultural que nos, digamos, trastoca nuestra manera tradicional de concebir a la clase obrera, digamos, o a la clase trabajadora. Aquí hay, efectivamente, toda una serie de vinculaciones con su condición de origen, su condición indígena, y lo vimos con las primeras noticias alrededor de los traumas de Chihuahua, que fueron, además, trasladados, algunos incluso, en contra de su voluntad de Chihuahua, que generó un conflicto por parte del Estado. Que estaban allí mismo. Que estaban allí mismo. Y oye que esto, fíjate, le agrega un ingrediente. En el centro están las condiciones de explotación, no cabe duda. En el centro está ese drama humano, que tiene que ver con condiciones insalubres, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la explotación de distintos actores, no solamente sindicatos, transportistas, que tiene que ver con, finalmente, la ventaja que están tomando por su indefensión y por las condiciones que viven en sus condiciones de origen. Entonces, se agrega esta condición binacional, se agrega esta condición indígena que tú bien señalas, y que creo que le da nexos, digamos, de solidaridad y perspectivas al movimiento totalmente inusitadas y muy trascendentes. Una nueva clase obra. ¿Qué te parece, Arturo, si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que no se vayan, que sigan con nosotros, volvemos en muy breves instantes. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente conversando sobre la revuelta de los jornaleros de San Quintín con Arturo Alcalde. Arturo, hablábamos de esta clase obrera transfronteriza, multicultural, indígena, en sus raíces, migrante, porque vienen de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de Veracruz últimamente. ¿Cómo vive esa clase trabajadora? Nos has explicado un poco las condiciones de trabajo, pero las condiciones de vida, ¿cuánto tiempo están allí? ¿Qué viviendas tienen? ¿Qué acceso a los servicios de salud? Cuando uno escucha y ve las historias, realmente son indignantes. Es algo que cuestiona, digamos, no solamente los aspectos formales de leyes e instituciones, sino ir hasta los aspectos éticos más elementales, porque estas comunidades pertenecen a distintas colonias y sin duda hay algunas diferencias entre unas y otras, pero tienen en común condiciones muy insalubres, jacalones donde les asignan para vivir, en climas inhóspitos, con restricciones en el agua, con limitaciones en las condiciones de seguridad, con abusos continuos sobre todas las mujeres, porque hay una presencia femenina muy importante, y hay, yo diríamos, un escenario de catástrofe humana que realmente debería entenderse así, ¿no? Me llega siempre a la mente a Saúl Escobar cuando habla de esa figura de la catástrofe laboral que estamos viviendo en México, y yo creo que estos grupos deberían constituir una prioridad humanitaria, ya no digamos laboral, ¿no? Sino que realmente va uno viendo cada uno los renglones, condiciones de trabajo y condiciones de vida. Todos tienen, obviamente no respetan toda la integridad familiar, no toman en consideración los hijos que muchas veces los acompañan, no toman en cuenta el conjunto de condiciones básicas y elementales para llevar a cabo jornadas extenuantes, porque uno luego puede hacer comparaciones falsas como decir, bueno, es que están pidiendo 200 pesos, porque eso es lo que, ese es su reclamo, son 200 pesos, bueno, en realidad son por jornadas auténticamente extenuantes que cuando algunos de los empresarios, entre otros color rufo, se quejaban de ellos, le decían, venga un día aquí a trabajar, venga a agacharse, venga a asumir los riesgos, todos los pesticidas y todos los elementos químicos que están presentes en su trabajo y se dará cuenta de las condiciones tan inhumanas que están viviendo. San Quintín hoy es como una gran colonia popular, con asentamientos irregulares, donde los migrantes, en muchos casos ya de tres generaciones, se han ido estableciendo en condiciones, como tú describías, muy limitadas de vivienda, y en donde salen a trabajar a los campos, campos que están irrigados por agua que ellos no tienen para su uso doméstico diario, para lavarse, para cocinar, para asear la casa, etcétera, etcétera. Este problema del agua ha sido muy importante en San Quintín. Yo creo que es un elemento fundamental, no solamente desde el punto de vista personal, de las familias que les asignan depósitos limitados para cubrir su necesidad. Unos campos de 200 litros para una semana entera, por la que tienen que pagar además, ¿no? Así es, así es. Por los 15 pesos. Pero hay otra dimensión del agua porque uno piensa que finalmente es el control del agua el que permite que estos empresarios puedan desarrollar ese nivel de productividad y esas ganancias. Es el control de ese oro azul. A veces uno cuando sueña se imagina que esas comunidades deberían estar explotando sus propias tierras, debería haber ahí cooperativas, debería haber una distribución del agua distinta. Obviamente ellos podrían ser los propios productores, pero sí, efectivamente el agua es un elemento clave, tanto para, digamos, identificar las características de explotación personal, como para dilucidar cuáles son los niveles de ganancia y de ventaja de estos empresarios. Porque se trata de zonas, efectivamente, pues que no son muy, digamos, son zonas de, finalmente, de riego, digamos, y por esa razón es que el agua es tan importante. Y también sin acceso a servicios de salud, hay una clínica del Seguro Social a donde además mucha gente no puede asistir. Es un tema clave, siempre pensemos que la seguridad social es como el piso mínimo, en términos de calidad de vida o básico. Legalmente están obligados los empresarios a tenerlos en el Seguro Social. Tienen una parte muy limitada de los trabajadores afiliados. Y, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ese capítulo especial del que hablábamos, hay obligaciones patronales que no se respetan. Y entonces, lo que generan es, efectivamente, una situación de insalubridad generalizada. Y, efectivamente, también hay únicamente una clínica del Seguro Social, cuando debería hacer, pues, un conjunto de servicios, digamos, para poder cubrir esas necesidades. Y muchos de esos jornaleros trabajan con agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, etcétera, etcétera, que tienen altísimos niveles de toxicidad y que afectan no solamente el producto, no solamente a los bichos que dicen combatir, sino a sus cuerpos, a su salud. Hay un daño en la forma en la que se produce para ellos. Efectivamente, no cabe duda de que eres un entrevistador que sabe más que el entrevistado. No, no es cierto, no es cierto. Estoy aquí preguntando, ¿no? Porque he visto, además, que he conocido tus escritos al respecto. Pero, efectivamente, te agradezco que me coloques en la condición de entrevistado, porque, como tú bien señalas, y eso habría que empezar diciendo, es un conjunto de factores que generan un escenario de explotación generalizada. Es por un lado el salario, es por otro lado el clima, es por otro lado el sistema de habitación, si así se le puede llamar, es por otro lado el sistema de alimentación, es el transporte. Por ejemplo, una de las cosas que ellos se quejan mucho es que les cobran el transporte. Ya no, digamos, de los enganchadores a veces, sino del transporte de las zonas donde habitan a las zonas donde trabajan, ¿no? Y esos toman parte de ese salario. Controlan también los instrumentos de consumo, una especie de listas de raya que tienen. O sea, todas las pulgas, en realidad, están ahí sobre los compañeros, ¿no? De tal manera que uno dice que es increíble que, siendo el sector más empobrecido, más explotado, además importantísimo para el país en términos, digamos, económicos y alimentarios, bueno, se hayan convertido en víctimas indefensas, ¿no? Olvidados de las políticas públicas, ¿no? Y como bien señalas también, este elemento de, digamos, las condiciones de trabajo, los elementos químicos que necesitan ellos operar, es siempre motivo de una de sus quejas, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, ¿se han organizado? O sea, esa es la parte alentadora. Han decidido, digamos, explotar, digamos, en reclamo de derechos elementales. Y por eso es tan importante el apoyo. Y por eso yo diríamos que es un llamado, pues, al país, a la conciencia, digamos. Realmente no deberíamos, no tendríamos derecho a estar tranquilos como país si podemos, digamos, permitir esas condiciones de explotación. Dijeron hasta aquí, la reacción, como suele suceder en condiciones de explotación máxima, a veces es un poco fuerte, así muy directa, ¿no? Cómo fue establecer el control de algunas zonas de acceso, cómo fue ciertos niveles de movilización, porque era esperable que fuera en esas condiciones. Y ahorita la estrategia gubernamental, en lugar de haber asumido, yo siempre imaginé va a haber funcionarios de alto nivel, eso era lo esperable. Así como sucede en otras catástrofes donde se hace presente, o el presidente de la República, o el secretario de Estado del ramo, yo me imaginaría una combinación entre quien está encargado de los temas del hambre y quien está encargado de los temas de salud o de los temas de trabajo. No, han sido ignorados, incluso jugando con ellos, asistían unos, faltaban otros, no lograban que hubiera funcionarios representativos en las negociaciones, porque la estrategia ha sido, digamos, olvidarlos y tratar de que el movimiento renuncie a sus reclamos. A mí me llama la atención una comparación histórica que podemos hacer, que es la huelga de los jornaleros agrícolas en la laguna en tiempos del general Lázaro Cárdenas. Y cómo cuando estalla el movimiento, no sólo se traslada hasta la laguna el presidente Cárdenas a atender, sino que la solución es recuperar esa tierra para repartírsela a los campesinos. ¿Te imaginas una solución de estas ahí en el municipio de Ensenada? Al presidente Peña Nieto yendo ahí a repartir las tierras a los jornaleros. Bueno, en las condiciones que está viviendo el gobierno federal de prestigio y de pérdida de credibilidad, yo pienso que no habrá alguien que les sugiera que esta es una maravillosa oportunidad para demostrar su interés en los problemas de la gente y de la población, que contrastan además con todo este andamiaje formal de cambios estructurales, de políticas, donde están ahí los pobres del país, donde están los más amolados, donde están los más necesitados de una protección gubernamental. Esa es, digamos, una gran oportunidad, pero no fue así, fue todo lo contrario. Fue inmediatamente desprestigiarlos, amenazarlos, pactar. Esto de pactar con los sindicatos fue un insulto adicional. Y hoy el tratar incluso de informar a la población, ya regresaron todos, fue lo primero que empezó a decir las autoridades, el periódico mexicano que incluso es propietario del líder de la CTM, todo como muestra de todos estos enjambres de intereses. Yo creo que sigue el movimiento, sigue pendiente la oportunidad de que el gobierno participe. El gobierno del Instituto Federal, lo viste el jefe de gobierno el día de hoy, se hizo presente por su pronunciamiento. ¿Por qué? Porque los dirigentes políticos se dan cuenta que es un movimiento muy importante y es además una posibilidad para expresar una vocación política distinta. Tú dices, la realidad de San Quintín frente a la realidad de las reformas estructurales. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Y a ustedes amigos los invitamos a continuar para regresar ya al aterrizaje de este programa. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Gracias. 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 San Quintín. conversando con el licenciado con el licenciado Arturo Alcalde. Arturo, antes de irnos a la pausa, tú hablabas de dos Méxicos. de ese México de las reformas estructurales, de los grandes cambios en papel y en leyes, y de este México a ras de tierra, del México de los jornaleros de San Quintín, con condiciones de vida infrahumanas, de explotación, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías ahondar un poco en esa reflexión que estabas haciendo? Bueno, yo creo que cuando uno se da cuenta y conoce de este drama humano que están viviendo los jornaleros de San Quintín, como lo están viviendo, bien lo has señalado, en otras regiones, porque va uno recorriendo zonas del país, yo me acuerdo en mi tierra, Chihuahua, también en varias zonas, en condiciones bastante similares. Pero San Quintín tiene esa simbología precisamente porque explotaron, porque se revelaron. Es un contraste brutal al otro México, al que aparece en las revistas, el que aparece en los informes gubernamentales, el que aparece, ya no quiero decir en Inglaterra, porque eso ya es el extremo, pero el que aparece en esa idea que nos quieren vender, de que México está superando sus problemas y que México está progresando. El México real está ahí, el México está en esa mayoría de pobres que carecen de condiciones elementales y son ellos el termómetro, el indicador de si nuestras políticas públicas están funcionando bien o no. Siempre me he imaginado que al gobierno deberíamos calificarlo, en primer lugar, por el número de pobres que tenemos y por las condiciones, digamos, en las que se cumplen. Me llega a la mente las promesas presidenciales sobre la pensión universal, que quedó ya en veremos, sobre el seguro de desempleo, que quedó en veremos, sobre las promesas en materia de un sistema de salud, también de carácter universal, que quedó en veremos, incremento al salario mínimo, que quedó hasta ahora en veremos. En fin, y hoy esa situación de los jornaleros, yo diría que es un llamado a reconocer que ese es el México real, en la medida en que es el México más necesitado, donde las políticas públicas y donde los funcionarios y la acción gubernamental, además de la acción civil y ciudadana, debería estar presente. Arturo, han habido ya en el mismo Valle de San Quintín, explosiones en el pasado de jornaleros. La CIOAC realizó hace unos 20 años, un poco más, intentos de sindicalización, hicieron un paro porque no les habían pagado a los jornaleros durante tres semanas. En el 96, grupos, algunos de ellos vinculados a lo que era el Frente Zapatista, también protagonizaron una especie de levantamiento. ¿Tú le ves a este movimiento continuidad? ¿Cuál es el futuro que ves en lo inmediato para la Alianza y para este paro y esta gran movilización que ha surgido en el norte? Yo creo que, como suele suceder este tipo de movimientos, se podría hablar de dos dimensiones. Una, más a largo plazo, a mí me parece que los componentes, el impacto que ha tenido a nivel nacional, no lo suficiente, pero ya ha tenido visibilidad, ya ocupa espacios en la prensa, ya ha habido, digamos, pronunciamientos en solidaridad. Indican que, a futuro, ya no va a ser tan fácil, digamos, continuar con estos esquemas de explotación porque ya formaron parte de la agenda nacional. Pero en el mediano y corto plazo, sí creo que hay ahorita un intento por sofocar y por sofocar por la vía negativa, además, porque negándoles una negociación mínima, desprestigiándolos, malinformando alrededor de ellos. Y, por esa razón, si no se logra un apoyo por parte de la comunidad, difícilmente podrán ellos lograr, digamos, avanzar en sus demandas porque, obviamente, con el desgaste día con día, la necesidad, el hambre los puede ir venciendo. Ya hay un sector de ellos que han regresado a trabajar, y, digamos, mucho menor del que anuncian los funcionarios estatales y gubernamentales. Pero yo diría que la suerte final va a depender, en ese corto plazo, de la acción solidaria que se genere. Ellos ya organizaron una caravana a la frontera, ¿no? Desde el municipio de Ensenada hasta donde están, ¿no? Hasta Tijuana, Mexicali, se reunieron con jornaleros del otro lado de la frontera. ¿Tú ves en perspectiva alguna movilización más de carácter nacional como la que en el pasado han organizado otros grupos de jornaleros, por ejemplo, desde Chiapas hacia la Ciudad de México? A mí me parece que sería muy importante una presencia de ellos. Entiendo que hay ya planes entre una comisión más pequeña y entre una presencia más masiva. A mí me parece que sería muy importante que se hicieran presentes en la ciudad y que fueran motivo de una recepción de todas las organizaciones de buena fe. Y no solamente las organizaciones de campesinos, ni solamente las organizaciones gremiales, ni de ciudadanos, sino las fundaciones, la propia iglesia, que yo siento que ahí tienen un motivo, ¿no? Para hacer cumplir y hacer realidad su mensaje de igualdad, ¿no? Y creo que ellos si sean presentes en la Ciudad de México podrían cambiar algunas de las reglas del juego para que realmente en este momento que estamos viviendo, donde nos hemos convertido gente más o menos importante por el período preelectoral, ¿no? Todavía todos los partidos andan ahí, ¿no? Interesados, digamos, en generar una simpatía a favor de ellos. Entonces, creo que sí, una presencia en México está por concretarse lo que ellos han anunciado. Ojalá lo hicieran y ojalá tuviéramos la capacidad de generarles una recepción, una acogida y un esquema de solidaridad de todas las organizaciones en su favor. Eso provocaría, pues, simplemente una negociación más razonable. No están pidiendo prácticamente nada, están pidiendo una mejora salarial y el respeto a derechos humanos elementales. Eso no creo que sea mucho pedir. Sé que hay organizaciones importantes como puede ser esta Comisión de Pueblos Indígenas, ¿no? Hay un delegado, Juan Malagamba, que he escuchado que está haciendo labores importantes ahí para buscar un entendimiento entre, digamos, los empresarios, entre las comunidades que están levantadas. Y ojalá esto pudiera prosperar si se hacen presentes en la Ciudad de México. O sea, las organizaciones oficiales que tengan cierto prestigio y reconocimiento podrían coadyuvar a un gran arreglo. Esto sería benéfico para todos y también benéfico para el propio gobierno, ¿no? Y eso, qué bueno, en la medida en que, digamos, orienten su acción a favor de los que menos tienen. Pero da la impresión de que la acción del gobierno federal por lo pronto ha sido ni los veo ni los oigo. Esa es la triste noticia. Y el temor de que esta inconformidad se extienda, por ejemplo, hacia Sinaloa, donde existen también una gran cantidad de jornaleros agrícolas. Pero ahí está el drama, ahí está la falta de visión, la falta de sensibilidad de estos gobiernos, que tienen la gigantesca oportunidad de prestigiarse con los que menos tienen, con los más necesitados, y no lo hacen. Eso habla de esa tozudez, de esa falta de visión estratégica de los problemas, cuando tienen en las manos esa maravillosa oportunidad. Estamos ya aterrizando, ¿no? En dos minutos, Arturo. Tú hablabas del papel que pueden desempeñar las iglesias, las iglesias protestantes han desempeñado un papel muy importante en la solidaridad. Sí. No necesariamente la católica, es muy curioso, ¿no? En esa región. Estás hablando de un asunto humano, ¿no? No solamente de un asunto laboral, ¿estás hablando de otros sentimientos hacia los jornaleros? Yo diría que es un sentido elemental, digamos, ético, ¿no? Realmente, digamos, es un cuestionamiento a todos nuestros principios, nuestras creencias, nuestra tradición como seres humanos, el permitir que haya, pues, hermanos, porque son hermanos y hermanas nuestros, que estén siendo objetos de ese nivel de explotación en esas condiciones de defensión, que debería convocar a la conciencia nacional para resolver, digamos, cuando vemos paulatinamente estos problemas e irlos integrando a la agenda nacional. No podemos pensar jamás en un progreso y en un avance como país si seguimos manteniendo estos dos Méxicos, si cada día podemos, digamos, oír, escuchar, ¿no?, el agobio, los dolores, las quejas de este, digamos, no digamos pequeño sector, porque estamos hablando de millones de mexicanos que están siendo objetos de una presión y de una explotación constante, que es, digamos, una realidad que nos cuestiona como personas, nos cuestiona como familias, y que yo diría que nadie tiene derecho a vivir y dormir tranquilo mientras subsista eso. Es la hora de la solidaridad, entonces, con los jornaleros de San Quintín. Arturo, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por estar hoy aquí en este programa. Los esperamos la semana que viene. Y ya sabe, continuenos sintonizando, porque a continuación vamos a ver lo que Rompeviento se llevó con la esclarecida conducción de Jesús Taylor. Nos vemos la semana que viene. Ya no digas. Ya no digas. Gracias. 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 Gracias.